Si no te puedo Dime mamita pero que es lo que voy a hacer Tú me miras en mi memoria y eso lo sabes bien Si no te puedo Te vuelto en Tebuco y no me encuentro en Jueves Si no te puedo Y no me recuerdo de tu amor con Pepe y Amor Y no me recuerdo de tu 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 amor Todo, todo, todo cambió para mí Nada es igual a ti Y no me recuerdo de tu amor